Bienvenidos a nuevo al canal, bienvenidos a conocer toda la información que tenemos hasta este momento en cuanto a recompensas, la segunda fase de estas recompensas totalmente gratis de Monster, en el cual ya en videos anteriores les estaba explicando como poder obtenerlas simplemente por ver los diferentes directos y es que justamente para el día de hoy 18 de junio le corresponde a Husker y como se pueden dar cuenta estamos por aquí por la cuenta oficial en donde ahora mismo ya está transmitiendo. Si por alguna razón hasta la subida de este video pues él ya no se encuentra haciendo directo, lamentablemente tendrán que esperar hasta que él lo haga y de esta manera pues puedan activar o hacer ese seguimiento o el tracking correspondiente a lo que son las recompensas, que para el día de hoy justamente y si nos vamos al inventario tenemos habilitado dos recompensas, por un lado tenemos una tarjeta de visita que corresponde simplemente ver 30 minutos y te estarás llevando y por una hora este proyecto de arma que pueden ver por aquí. La verdad es que está bastante bien, son cosas gratis, al final el objetivo principal no se olviden es llegar justamente al skin de operador, este skin azul de Monster que es lo que la mayoría de la comunidad lo está pidiendo, pero por ahora si quieres obtener estas recompensas, esta sería la segunda fase, le corresponde hoy 18 de junio a esta persona llamada Husker, el cual pues ahora está en directo. Como vuelvo y repito, si por alguna razón ya no lo está cuando te conectes, bueno tendrás que estar muy al pendiente en ver la hora o el día en que empiece a ser directo y de esta manera podrás seguir haciendo el seguimiento de tus recompensas, no se olviden que tienen que vincular su cuenta oficial de Activision, correo, obviamente con lo que es la plataforma de Twitch. De esta manera pues se llevarían las recompensas que están totalmente gratis. A partir del 20 de junio le tocaría a otro streamer o creador de contenido, en este caso es Aidan, el cual seguramente pues tendrán las mismas recompensas en caso de que te hayas perdido a Husker. De todas maneras, a partir de la próxima semana es cuando finalmente tendremos ya la información oficial de cómo conseguir finalmente la skin azul de Monster, el cual aparentemente nos estarían entregando un código que será universal para todos y de esta manera pues lo podremos canjear en la web oficial de Call of Duty y bueno seguramente ya tendrán toda la información y les estaré comentando por aquí por el canal. Así que activar esa campanita para que no se pierdan nada, de momento pues están disponibles estas dos recompensas en su segunda fase, ya la primera seguramente muchos de ustedes ya lo reclamaron, estamos en la segunda fase a esperar nada más el resto de las recompensas y más que todo esa skin de Monster, esa skin azul. En todo caso pues estar atentos a lo que se viene en estos días, por supuesto activar esa campanita, los enlaces de los streamers les dejaré en un comentario fijado para que vayan directamente y estén atentos cuando hagan directo. Y bueno si esto fue un aporte para todos ustedes como siempre pues no se olviden de dejar su buen like, activen esa campanita para el resto de la información y nos vemos en la próxima con más, chao.